¡Hola chicos! ¿Cómo están? Cuéntenme en los comentarios cómo se encuentran en el día de hoy Pero antes, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron Y activen la campanita para no perderse de nada Ahora sí, comencemos En el día de ayer, Dome Lipa tuiteó que era el cumple de su mamá Y que no sabía qué regalarle Y a pesar de que recibió miles de propuestas por parte de sus seguidores La tiktoker optó por llevar a su mami, familia, amigos Y por supuesto a su novio a un paseo por la tarde en yate Y no solo nos compartieron una vista hermosa Sino que también nos dieron una de las fotos más tiernas En lo que va de la relación de Rod y Dome Rod subió una foto mirando fijamente a Dome Y en la descripción colocó Te mereces todo Y Dome le respondió Eres todo Y así como Rod nos mata de ternura Dome nos muestra su lado más salvaje Enseñando a las naritas de Rod que según ella la enamoran Ahora soy quien me enamoró La maldita soy quien invita para dejar de... Estamos perdida Estamos perdidos ¡El eco estúpida! Más tarde en la noche, Dome, Rod, Brian, Kevin y Zahid regresaron a la casa Rod Lipa y se la pasaron jugando a probarse todo tipo de pelucas y puntuándose entre ellos. Hasta Zahid jugando, nombró a Rod como la Rodriga. Déjenme en los comentarios a quién le gustaría que Rod se quedara con este look. ¡Qué guapas! ¡No mami! ¡No me enamoraría de quien nunca! ¡Nunca! ¡No mami! ¡Me parezco machina a mi mamá! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Presenta a Rodriga Contreras! Y mientras los chicos se divertían con las pelucas, Dome peleaba con uno de sus hijos porque les sacaban las paletitas. Imagínense a Dome como mamá y comprando dulces solo para ella. ¡Eso es mío, perro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Cuánto! Y a pesar de que el fin de semana había acabado, Rod tuvo ganas de un poco de playa y todo el grupo se dirigió hacia allí. Y aunque hubo diversión, llevaron a Andy y Kent y hasta hubo karaoke, las cosas no resultaron tan fáciles para Rod, ya que era el encargado de proporcionar sombra para todos. Pero lo vimos un poco complicado tratando de colocar la sombrilla. No te haces mal, porque el amor no se compra con la... ¿Qué te le toco a tus seguidores? Dile que los tiempos de abres son mejores, no creo. No te haces mal, porque el amor no se compra con la... Dije que recontraste que le venía a la playa, mira. Ahí nos bajamos. ¡Instrucciones! Yo no puedo. No se puede armar, no lo podemos... Bueno, no lo podemos armar. Mira, hay muchas buenas sombras. Con esto. Con esto, así lo dejamos, ¿no? Ahí está, así ya. Así como lo pusimos en principio. Coloca una mano... En cualquiera de las patas de la estructura de abajo de la cuerda subjetadora y coloca una... Coloca tu otra mano en la barra... ¡Eso es mi hombre! Que mire... ¿Le vas a hacer qué? Es que vea, ya pudimos... O sea, ya pusimos esta madre, ¿no? El peor es que no sabemos cómo atorarla, que se queda así arribilla. A ver... Una integrante más al Team Carpas. Team Carpas. ¡Neto! 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 ¿Te logró? No, armé yo. Ya pudimos, por fin. ¿Y quién pudo? Ni siquiera... ¡Neto! 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 ¿De quién son? 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 Vamos a dejarle algunos saludos para Dayana Carrión, Nico Aguilera, Grace Monroy, Evelyn Coronel, Ros Díaz, Melanu Verdun, Mayra Valentina La Cruz, Rebeca Quintero, Milagro S, Nicolás Jaro, Yuditza, Cristina, Sofía Fritz, Jesús Rodríguez, Elpor Espinosa, Isa Jiménez, Yoli Tindiano, William, Ni Castillo, Edith Isnado Cuevas, Aldana González, Dulce Mendoza, Nora Lizette Noriega, Delfina Guietti, Candela Villalba, Nombre X, Laura Marcela Arteaga, Luna García, Sofía Martínez, Ingrid Gutiérrez, Andrés Bloguein, Kroquis, Lilian Hernández, Tatiana Rivera, Jenny Piste, Norma Cerati, Jacqueline Rossi, y un último saludo para Axel Córdoba. Espero que les haya gustado el video y no olviden comentarme si quieren un saludo para mi siguiente video. Y no olviden suscribirse y activar la campanita si todavía no lo hicieron. Besos. 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 Besos.